Ritual para vencer la brujería, limpia y protege tu vida con estos 5 poderosos pasos. Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traemos un video especial sobre un efectivo ritual para vencer la brujería y protegerse de las energías negativas. ¿Están listos para aprender cómo limpiar y proteger su vida con estos 5 poderosos pasos? Número 1. Limpieza y protección con sal y agua bendita. Este ritual es ideal para limpiar y proteger contra la brujería. Necesitarás sal gruesa, agua bendita y un recipiente pequeño. El primer paso de nuestro ritual es realizar una limpieza energética con sal y agua bendita. La sal es conocida por sus propiedades purificadoras, mientras que el agua bendita aporta protección divina. Mezcla sal gruesa con agua bendita y rocía la solución en las esquinas de las habitaciones de tu hogar y en las entradas principales. Repite el proceso una vez al mes para mantener la protección. Número 2. Baño purificador de hierbas. Baño purificador con hierbas para eliminar cualquier brujería o energía negativa que pueda estar afectándote. Para ello, necesitarás hierbas como ruda, albahaca, romero, salvia y lavanda. Coloca las hierbas en una bolsa de tela blanca. Llena la tina con agua tibia y sumerge la bolsa de hierbas en el agua y agrega un puñado de sal gruesa al agua y remueve bien. Sumérgete en el baño durante 15 a 20 minutos, concentrándote en limpiar y purificar tu energía. Una vez finalizado el baño, tira las hierbas utilizadas en la basura. Número 3. Rito del espejo para devolver la brujería. Este ritual utiliza un espejo para reflejar y devolver la brujería a su origen. Necesitarás un espejo pequeño y una vela blanca. Enciende la vela blanca y colócala frente al espejo. Siéntate frente al espejo con la vela entre tú y el espejo. Concéntrate en tu intención de devolver la brujería a su origen. Repite en voz alta tres veces, todo lo malo que me envían, al remitente regresará. Deja que la vela se consuma completamente y luego entierra los restos en la tierra. Número 4. Ritual de la vela negra para romper la brujería. Este ritual utiliza una vela negra para neutralizar y romper la brujería. Necesitarás una vela negra y un cuchillo. Escribe tu nombre en la vela negra con el cuchillo. Enciende la vela y visualiza cómo la energía negativa se disipa en la llama. Repite en voz alta, por el poder de esta vela negra, la brujería se rompe y mi vida se libera. Deja que la vela se consuma completamente. Recoge los restos de la vela y entiérralos en la tierra. Número 5. Saumerio para limpiar energías negativas. El último paso de nuestro ritual es realizar un saumerio con hierbas y resinas, para limpiar las energías negativas y proteger tu hogar contra la brujería. Utiliza carbón vegetal, un incensario y hierbas y resinas como copal, mirra, ruda, romero y salvia. Enciende el carbón, añade las hierbas y resinas y recorre cada habitación de tu casa en el sentido de las agujas del reloj, llevando el incensario contigo. Mientras avanzas, recita una oración o invocación para purificar y proteger tu hogar y a sus habitantes. Estos rituales te ayudarán a vencer la brujería y a mantener una energía pura y protegida en tu vida y en tu hogar. Recuerda siempre tener precaución y respeto al realizar estos rituales y considera consultar a un experto en el tema si tienes dudas o inquietudes. No olviden darle like al vídeo, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.